hola mi nombre es juan raúl vega morales soy ingeniero nanotecnología en este vídeo vamos a ver el tema de las leyes de los logaritmos recibe una cordial bienvenida espero que este material te sea de utilidad para el tema que estamos viendo y posteriores que van a venir más adelante que vas a aprender vas a aprender a examinar la ley de los exponentes radicales y logaritmos con la finalidad de aplicarlos en el álgebra y en el cálculo qué contenido tenemos en esta unidad tenemos aritmética con operaciones básicas leyes de signos y fracciones leyes de los exponentes radicales finalmente los logaritmos las leyes de los logaritmos un logaritmo nos va a expresar una potenciación o sea indica el exponente por el cual se debe elevar una base para obtener una potencia indicada el logaritmo se compone o lo vamos a representar con un log log va a venir un pequeño número abajo como un subíndice que es una base posteriormente viene un argumento aquí cabe mencionar que cuando nosotros vemos nada más la abreviación log sin verle una base significa que es base 10 por ejemplo ahí nos dice que un logaritmo de base 10 de un argumento lo podemos expresar únicamente como el logaritmo del argumento sin necesidad de expresar una base ok eso indica que es una base 10 aunque no lo veamos bien vamos a ver la primera ley la primera ley es cuando dentro de un logaritmo tenemos un producto qué es lo que pasa en este caso a cada elemento del producto le vamos a dar su propio logaritmo por ejemplo logaritmo de x por y es igual a el logaritmo de x más el logaritmo de y aquí la operación que los va a unir es una suma ya no una multiplicación sino una suma por ejemplo nosotros tenemos el logaritmo de 20 si yo quiero separar de ese número una de las maneras en la que lo puedo hacer es multiplicando 2 por 10 hay otras alternativas como 4 por 5 5 por 4 etcétera pueden ser válidas como en este ejemplo vamos a tener 2 por 10 entonces yo tengo el logaritmo de 2 por 10 si yo lo soluciono me va a quedar que el logaritmo de 2 por 10 es igual a el logaritmo de 2 más el logaritmo de 10 siguiente ley logaritmo ahora de una división x sobre y en la multiplicación nosotros le dábamos el logaritmo cada uno y los uníamos con una suma porque estaban multiplicando en este caso al ser una división los vamos a unir pero con una resta el logaritmo de x sobre y es igual a el logaritmo de x menos el logaritmo de y por ejemplo tengo el logaritmo de 3 sobre 4 esto es igual a el logaritmo de 3 menos el logaritmo de 4 continuamos siguiente ley tenemos el logaritmo de una base x elevado a un exponente en esto aquí es igual es igual a n por el logaritmo de x fíjate que lo que hicimos aquí fue bajar el exponente n multiplicando ok esto es válido y nos sirve para muchos temas que posteriormente vamos a ver por ejemplo el logaritmo de 4 al cubo es igual a 3 por el logaritmo de 4 que fue lo que hicimos bajar el exponente 3 ahora multiplicando por el logaritmo del argumento en este caso 4 bien siguiente ley nosotros tenemos el logaritmo de una raíz n de x esto va a ser igual a 1 sobre n este logaritmo de x cabe mencionar que si nosotros echamos un poquito de álgebra aquí aplicando las leyes de los radicales y de los exponentes vamos a poder comprender mejor esta este esta ley por ejemplo tenemos la raíz cúbica de 4 esto va a ser igual a un tercio por el logaritmo de 4 si jugamos un poquito con la ley de los exponentes de los radicales y de los logaritmos vamos a comprender muy bien este este ejercicio ok ya que la raíz cúbica de 4 es igual a 4 a la un tercio y en la ley anterior que damos que un exponente puede bajar multiplicando que es lo que estamos viendo nosotros en este ejemplo siguiente ley tenemos un logaritmo de base a con un argumento a esto va a ser igual a 1 que me dice esta ley que si la base es lo mismo que el argumento o vale lo mismo que el argumento mi resultado va a dar 1 por ejemplo el logaritmo de base 4 del argumento 4 es igual a 1 como la base y el argumento valen lo mismo de cierta manera podemos decir que se cancelan o se vuelven la unidad bien vamos a hacer un ejercicio para comprobar lo visto tenemos el logaritmo de 10 al cuadrado más el logaritmo de base 5 a la 5 en este caso nosotros la primera podemos expresarla como 2 por el logaritmo de 10 que es lo que hicimos fue lo que hicimos bajar el exponente 2 ahora multiplicando por el logaritmo de 10 más el logaritmo de base 5 de argumento 5 es 1 lo acabamos de ver una ley anterior entonces logaritmo de base 5 de argumento 5 es igual a 1 por lo tanto me queda 2 por el logaritmo de 10 más 1 recuerdas tú que al inicio nosotros mencionamos que cuando dice log nada más y no trae una base específica es una base 10 ya viene ahí de base entonces cuando tenemos la misma base recuerda que nos da 1 en la parte de arriba donde tenemos logaritmo de 10 es como si tuviéramos logaritmo de base 10 de argumento 10 por lo tanto eso es igual a 1 me quedaría al final para resolver 2 por 1 más 1 aquí aplicamos una jerarquía de operaciones donde primero resolvemos la multiplicación y al final la sumo teniendo entonces 2 por 1 es igual a 2 más 1 2 más 1 es igual a 3 bien te dejo la siguiente fuente para que tú puedas investigar un poco más y poder contribuir a tu conocimiento nos vemos en el próximo vídeo